En tu municipio hay planta de tratamiento de agua, ¿sabes? En tu recibo te cobran por el servicio de saneamiento, ¿sí? Si puedes, revisa tu recibo. Un nuevo día, una nueva historia. Esto es información de la Ruta del Río. Estuvimos en la planta de tratamiento de San Francisco, aquí en Puebla, ¿sí? En su proceso quitan los sólidos suspendidos, la tierra que viene junto al drenaje de una zona de Puebla. Es una de las cuatro mega plantas, así lo llaman ellos, y tiene capacidad para tratar 1470 metros cúbicos de drenaje con un proceso que se llama tratamiento primario avanzado. Y además llega el drenaje de otros municipios que están conectados por la red, y eso se convierte en un problema. ¿Ustedes creen que la mega planta de tratamiento de agua de San Francisco, aquí en Puebla, quita el detergente? Así entra el agua, ¿no? Y así sale de la planta y lo envían al río Atoyac. En la visita, cuando pregunté si quitan el detergente, ¿qué creen que me dijeron? Sí, esos se retiran en el proceso biológico. ¿O sea, sí lo logran? En esta no se está en la otra. Esa sí la retiramos en la biológica de barca ecológica. Ajá, en esta no. En esta no. Mis preguntas serían, con toda esa inversión en esa infraestructura, ¿no hubiera sido mejor pensar en un proceso más profundo? ¿Se podrá? Y en su último proceso, pude ver que había espuma, muy similar a la de aquella noticia de la espuma después de Balsequillo. Además, está cerca de casas y de un hospital muy conocido aquí en Puebla. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Cuál puede ser la ruta para limpiar el río Atoyac? Lo más importante es, ¿qué opinas tú? Si puedes, comparte el video, like, ¿sí? Deja un comentario y nos vemos en el siguiente video.